Estuvimos compitiendo acá durante varios años, una de mis primeras carreras cuando era muy chico. Así que me encanta esta provincia, me gusta mucho la gente, es todo muy agradable y se siente muy cómodo. Estuve hace poco volviendo de competir en Italia y volver a estar acá en Argentina, sinceramente es muy agradable. Así que nada, principalmente contento, agradecido y felicitar a toda la gente que está trabajando por esto. Lamentablemente el deporte motor a nivel país no es muy reconocido, así que me gusta mucho cuando apuestan a esto y que todo siga creciendo se hace muy favorable para todos los deportistas y toda la gente que pueda disfrutar de este evento. Así que invitamos a toda la ciudad y a toda la gente que venga a participar de la carrera, que venga a disfrutar, que va a ser un lindo fin de semana. Estamos muy contentos de que Catamarca sea la sede de la coronación del campeonato del noroeste. Y aparte poder contar con la presencia de Joaquín en la coronación es la frutilla del postre. La verdad que el que vaya al fin de semana va a poder deleitar los ojos con un motocross del bueno, como le decimos nosotros. Y aparte influye mucho en los chicos, en lo que viene de abajo hacia arriba, ver un piloto como Joaquín, porque se aprende mucho, ver un manejo como el que él tiene para nuestros chicos es muy bueno. Así que estamos muy contentos, como te decía, de que se pueda llevar adelante. Agradecer a Jorge, a Daniel, a toda la gente del gobierno, a Diego, que la verdad se han movido y muchísimo. Hay gente que está trabajando en la pista, la gente de la Junta, mucho trabajo, porque Campana del Rosario demanda mucho trabajo. Así que nada, agradecerles a ellos también y muy contentos. Invitar a toda la gente de Catamarca para sábado y domingo, que van a tener un muy buen motocross. Bueno, el estacionamiento para el público seguramente va a ser como fue la carrera pasada hace un mes atrás, que va a ser a los costados de la ruta, se va a hacer ahí para que puedan estacionar, porque dentro del circuito por ahí con los equipos y todo el mundo se congestiona mucho. Necesitamos las calles para poder movernos con las ambulancias y todo eso. Así que bueno, eso va a ser más para el público el estacionamiento afuera. El día sábado va a ser entrenamientos y pruebas clasificatorias. Vamos a estar desde la mañana hasta las más o menos 5 de la tarde viendo moto. La gente puede ir a ver eso. La gente puede ir a ver, sí, sí, están invitados, tanto sábado y domingo están invitados, para aparte presenciar un poco los equipos, los pilotos, ver el trabajo de mecánicos y demás, que bueno, al público le gusta. Y el domingo, bueno, ya meternos desde la mañana de lleno con las carreras. Hay que tener un poquito en cuenta de que el espectáculo no es hasta tan tarde, que por ahí en Catamarca la gente está acostumbrada a ir, como quien dice, después de comer. Esto es un poco más temprano, hay mucha gente que viaja lejos, por eso el espectáculo es dentro de todo temprano. Vamos a tener la ceremonia de la coronación del campeonato, va a ser muy lindo. Invitamos también a la gente que se quede en la coronación. Así que bueno, yo creo que vamos a tener un buen fin de semana.